Bienvenidos, mi nombre es Sebastián Pugliese, soy compositor y hoy vamos a estar haciendo nuestro tutorial número uno de herramientas para la producción musical. El tema de hoy es asignar diferentes parámetros MIDI a un solo controlador, por ejemplo la ModWheel que es la que vamos a utilizar hoy. Los parámetros sobre los cuales vamos a trabajar son los MIDI CC, la modulación, la expression, el breath, etcétera, y los vamos a asignar directamente a la ModWheel, o sea con la ModWheel que es el MIDI CC número uno simplemente vamos a poder accionar el MIDI CC uno, once, dos, tres, la cantidad que queramos. Para esto vamos a utilizar, les comento primero que yo utilizo el Logic Pro y para esto vamos a utilizar otro programa que se llama MIDI Pipe, que es un programita que está muy bueno, es libre, o sea lo pueden descargar gratis de la página, está en la descripción del vídeo y vamos a utilizar este pequeño programita que es muy simple para digamos rutear diversas señales MIDI a el MIDI CC número uno que es la ModWheel. Este tipo de cosas se puede hacer con el Logic dentro del mismo canal del instrumento, pero yo lo encuentro bastante engorroso y con poca versatilidad digamos. Así que prefiero usar este tipo de programas con el que se pueda hacer virtualmente cualquier cosa. Lo primero que vamos a hacer es rutear diferentes de estos parámetros, los knobs, acá tengo cargada una librería. Vamos a rutear el parámetro del MIDI CC uno, por ejemplo, a esto que es el volumen de la flauta. Esto es una flauta, no importa. Esto, el attack, lo vamos a rutear al MIDI CC once, que es el segundo más utilizado, que es la expresión, que se utiliza en muchas librerías diferentes. Y después vamos a rutear, por ejemplo, el MIDI CC número dos, que es el breath, la respiración, digamos. Bien, ya tenemos ruteado, digamos, los diferentes controladores. Como verán, yo muevo la ModWheel, me mueve solamente el volumen, que es la que asigné ya al MIDI CC uno. Ahora, qué pasa si yo quisiera modificar a la vez el volumen, el attack, el hold, el decay, lo que sea. Varios a la vez, porque me conviene por alguna razón. Por lo general, es bueno utilizar la modulación y la expresión a la vez, ya que tienen como una funcionalidad bastante similar muchas veces. Pero bueno, se puede hacer con dos o más parámetros con los que querramos. Lo primero que hicimos fue asignarlo, ¿verdad? Tenemos asignado el volumen, como ven, al MIDI CC uno. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Directamente vamos a nuestro MIDI Pipe. Acá. Y esto es lo que aparece directamente al comenzar el programa. Lo que vamos a hacer es incorporar diferentes, lo que llaman pipes, o sea, diferentes comandos. Primero un MIDI in, al cual le vamos a asignar nuestro controlador preferido o el que estemos utilizando en este momento. En mi caso es el KeyStation. Le vamos a agregar un message converter que es lo que hace la conversión del mensaje. O sea, message converter que convierte, por ejemplo, la note on en otra cosa, etcétera. Pero lo que nos va a interesar hoy es el control change. Lo tenemos que apretar. Esto no está muy bueno del programa, pero no se nota, pero está seleccionado este parámetro ahora que lo apreté. Y le vamos a seleccionar la modulation wheel, que es el MIDI CC uno. O sea, lo que entra es el MIDI CC uno. Y quiero que eso que entra se convierta, otra vez apretamos control change, se convierta en el controlador 11. ¿Verdad? Entonces, de esta forma, todas las señales que entren del CC uno se van a convertir en CC once. Y a la vez va a pasar también el mensaje de MIDI CC uno. O sea, el MIDI CC uno no es que solamente se convierte, sino que se duplica, digamos. Y para que se complete el proceso del MIDI pipe, tenemos que seleccionar MIDI out siempre. O sea, siempre MIDI in al principio de todos los mensajes que querramos y MIDI out al final. Y en el MIDI out le vamos a poner el MIDI pipe output uno. Siempre eso es el default. De acá no toquen nada. Y ahora vamos a ver si funciona. Como tengo asignados a mi mod wheel, que sería el CC uno, tengo asignado lo natural, que es el CC uno, y a su vez el CC once. Por lo que deberíamos ver aquí que se mueven los dos knobs a la vez. Ahí está. O sea, moviendo la mod wheel, como ven por aquí, que se mueve, tengo dos parámetros a la vez. ¿Qué pasa si quiero hacer uno más? Bueno, le agrego otro message converter después del primer mensaje. Es importante el orden. Y al primero, o al anterior en realidad, porque si tengo varios también tengo que hacerlo, tengo que ponerle duplicate original message. Para que pase el mensaje de este primer message converter y pase también el segundo. Entonces aprieto control change, siempre acuérdense de eso, le pongo el 1, que es lo que yo voy a accionar. Apreto control change y le pongo el 2, por ejemplo, que es el breath control, que es el que había asignado a el hold del envelope. Y en teoría deberíamos ver que ahora se mueven tres knobs. Acá estamos. Y bueno, esto mismo se puede repetir. Puedo agregar otro más si quiero, etc. Si quiero agregar más parámetros. Vamos a grabar algunas notas. No se va a escuchar nada. Pero es a modo de prueba. Y vemos acá que tenemos nuestra información MIDI. Pero sin MIDI CC. O sea, tenemos información de nota. Y ahora le vamos a grabar por encima una información de MIDI CC. Que en teoría tienen que ser tres informaciones. O sea, el MIDI CC 1, modulation, 2, breath y 11, expression. Vamos a ver si funciona. Bajamos y subimos la ruedita. Lo unimos. Y ahora en nuestro piano roll. Vamos aquí al controller. Vemos que tenemos obviamente la modulation. Como corresponde a la mod wheel. Pero a su vez vamos a ver que tenemos también el breath. Como dijimos recién, que es el MIDI CC 2. Y vamos a ir a expression seguramente ahora también. ¿Ven? Y tenemos siempre la misma información. Entonces, con mucha facilidad podemos grabar diversos MIDI CC de una sola vez. Sin tener que hacer todo el engorroso proceso de copiar o dibujar algo parecido. Y después lo podemos modificar independientemente. Obviamente, esto lo podemos bajar si necesitamos, etc. Y ahora nuestra información está editada. Pero es una fácil y conveniente forma de introducir información. Recuerden, tenemos este MIDI pipe. Que es muy útil. Y es un programa gratis. Así que no tienen problema en descargarlo. Espero que les sirva esto. Y quédense enganchados para ver más tutoriales en el canal. Gracias. 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 Gracias.